Y cuando hablamos de política, como planteaba Jorge, no estamos hablando de carguitos, ni de cierre de lista, ni de roscas espurias. Estamos hablando de las herramientas de transformación que necesita una sociedad en la gestión. Por eso, nadie se puede sentir molesto si hay discusión política. En la provincia de Buenos Aires, durante muchos años, no tuvo el Senado ni diputados la iluminación que merece para que los acuerdos sean parte de la construcción política, no acuerdos amañados en salones oscuros en donde había otro tipo de orden a la hora de buscar los acuerdos. No vamos a volver a esa práctica. La política es discusión, es debate, no para pegarle codazo ni zancadillas a nadie. No seamos bobos, es para buscar las herramientas. No se va a cambiar la historia de la Argentina sobrevolando cinco minutos en cada esquina y andando alegremente por ahí, metiéndonos de lleno en los temas, discutiendo con los compañeros, escuchando a los compañeros que tienen cosas para aportar, y discutiendo políticas con los que no piensan como nosotros, como ocurrió hacer en el Senado, que con gran responsabilidad institucional nuestro bloque del Frente para la Victoria consiguió los dos tercios para aprobar la ley que nuestro gobernador nos envió y que necesita la provincia de Buenos Aires para no desfinanciarse. Por eso los que hablan de palos en la rueda le estamos diciendo que cambió la historia a partir del 2003, que hay discusión política honesta entre compañeros para aportar ideas y aportar reflexión, y con compromiso y con pericia. Por eso se pudo conseguir los dos tercios. Y que la oposición se sentó a dar quórum porque hubo acuerdos políticos, no de otro tipo. Y los acuerdos políticos dicen, nosotros nos vamos a sentar a dar quórum y a decir que estamos en contra de estas medidas económicas, pero vamos a ayudar con el quórum. Pero sí le pedimos al bloque oficialista que también acepte discutir el pedido de informe sobre publicidad oficial. Y nos pareció muy honesto porque no hay nada que ocultar. Y un pedido de informe se lo pide un intendente, se lo pide un gobernador, es una cosa menor. No es palo en la rueda. Palo en la rueda nos pusieron los ruralistas que nos fajaron a todos los compañeros adentro rompiendo los portones y queriendo irrumpir en el Senado con mucha violencia a la que ellos están acostumbrados con un barra brava como Violcati a la cabeza. Nadie nos llamó para preguntar cómo estaban los compañeros heridos. Así que que no hablen de palos en la rueda. Vamos a seguir aportando a la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando junto con el gobernador Daniel Scioli, pero vamos a seguir reflexionando política en los ámbitos para los cuales el pueblo nos ha votado porque así lo enseñó Néstor y así lo enseñó Cristina y lo viene llevando adelante. Muchas gracias.